Un hombre resultó lesionado al estar sentado a un costado de las vías del tren al momento en el que pasó el ferrocarril. Estos hechos ocurrieron en la avenida Pablo González Garza, en Monterrey. El accidente ferroviario ocurrió a la altura de la avenida Simón Bolívar, en la colonia Mitra Sur, hasta donde se movilizaron las unidades de auxilio. En el lugar, observaron a un hombre el cual presentaba una herida en un pie. Al revisarlo, se percataron que sufrió la semiamputación del pie derecho, por lo que recibió las atenciones por parte de los paramédicos de la Cruz Roja y del personal de protección civil de Monterrey. El lesionado fue trasladado al hospital universitario, en tanto, la mujer que lo acompañaba resultó ilesa. Se informó que ambas personas, las cuales permanecen en condición de calle, estaban sentados, cenando a un costado de la vía del tren, cuando sucedió el accidente. Con imágenes de Daniel Vázquez, Leida Estrada, en Alerta.